Unas 30 canoas de pescadores partieron por el río Magdalena hasta el puerto principal de Puerto Wilches con consignas, no alfraqui. Se sumaron a dos movilizaciones más que salieron desde otros puntos de dicho municipio. Un grupo de gaitas y tamboras recibió a las tres comitivas en el parque principal, donde unas 300 personas protestaron con consignas como Puerto Wilches, Es Pesca, No Petróleo. Especadores del municipio de Puerto Wilches. Hoy es solamente una advertencia, porque han ingresado a este municipio sin pedir permiso, sin hacer una socialización de los dos proyectos que quieren hacer, porque no es solo Calé. También ahora viene el proyecto Platero para este Puerto Wilches. ¡Te digo! ¡Y yo les digo que nosotros no somos dueños! Ellos, los que vienen a sacar el petróleo, van a llevar la plata. Dios se va con la tula llena. Y nosotros nos vamos con la tula vacía, porque cuando aquí no hay a qué comer, nos toca irnos. Porque nadie vive sin agua. ¡Criamos la venta! La caravana fue acompañada por el Comité Agua Huil, la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander Fede Pesán, la Alianza Colombia Libre de Fracking y otras organizaciones que anunciaron una futura caravana para todos los pueblos ribereños del Magdalena Medio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!